La noticia del momento. Amigos, buenas noches, bienvenidos. Esto es la noticia del momento. Estamos listos para llevarle toda la información hasta sus hogares. A continuación, un adelanto. Hoy en Telepaís. Piden presencia policial ante constantes hechos de inseguridad. Vecinos del barrio Oksibol denuncian que en un mes se registraron tres asaltos violentos. Las víctimas fueron mujeres y estudiantes. Entre tres y cinco personas desaparecen a diario en Santa Cruz. La Asociación de Padres de Desaparecidos se reunió con la FELCC para pedir celebridad en las investigaciones. Anuncian paro de 24 horas en el Hospital Francés. Los trabajadores asumirán la medida este viernes exigiendo la renuncia del gerente general al que acusan de maltrato laboral. Posible helada en los valles cruceños. Esta noche ingresa un frente frío en todo el departamento. La gobernación advierte a los productores de frutas y hortalizas tomar las previsiones necesarias. Seis mil postulantes rendirán examen. Hay cinco mil plazas para acceder a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. La prueba de suficiencia académica se realizará este viernes y sábado. Perú exigirá pasaporte y visa a venezolanos. El presidente Martín Vizcarra hizo el anuncio tras expulsar a más de 50 extranjeros con antecedentes.